Por Coca-Cola, deportes en de todo un poco, con Milagros García. Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando hoy el Día de las Madres. Antes de comenzar a conversar con una gran madre, yo quiero aprovechar este medio para felicitar y sentirme muy orgullosa por el solo hecho de tener dos madres, que en este momento quiero desearle lo mejor para ellas, que es mi madre, Doña Gisela y Doña Alba. En esta ocasión vamos a hablar con una gran madre, una gran deportista, una gran amiga, Onfalia Murillo, junto a sus hijos. Buenas tardes. Ya tú sabes, Milagros, aquí feliz de estar contigo y por supuesto con mis dos hijos en un día tan especial. Onfalia, ¿qué significan para ti tus hijos? Bueno, para mí lo significan todo, porque como no tengo esposo, pues no tengo otra preocupación más. Ellos son el todo, para ellos es que trabajo, para ellos es que vivo, para ellos es que tengo casa, tengo todo, para ellos todo, 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 todo. Onfalia, ¿cómo tú compartes tu tiempo de trabajo y el tiempo de tus hijos? Está bien dividido, porque ellos van a la escuela por la mañana, entonces yo trabajo en la mañana en ventas, lo mismo que haces tú. En la tarde ya no salgo más, cuando vienen de la escuela ya estamos juntos la tarde entera, a menos que ellos tengan algunas clases que ir y venir. Y me voy a las seis y media al canal cuatro y a las ocho de la noche, ocho y cuarto estoy aquí otra vez, dependiendo si uno no tiene algún compromiso. Normalmente en la pelota es que uno más trabaja. En esta época no, nos alquilamos películas y nos ponemos los tres a verlas. Onfalia, cuando tú tienes muchos compromisos, hablando de los compromisos que tú dices que tienes, ¿cómo tú te compartes el tiempo cuando ellos en ese momento también te necesitan? Bueno, normalmente, por ejemplo, como te decía, el compromiso mayor son los tres meses de béisbol y en un 75% ellos me acompañan al play, ellos se van conmigo. Y que es lo más importante y lo más tarde, porque uno termina a las once y media, doce, especialmente este que es un fanático loco y ella que fue hasta madrina, como recordarás. O sea que hemos mantenido una, nos vemos muy a menudo porque ellos se van conmigo al estadio, digamos, tres de las cinco veces a la semana, o sea que hay dos libres. O sea que nos mantenemos casi siempre conversando muchísimo y hablándome ellos de sus problemas y yo de los míos. Porque yo soy de las personas que creo que ellos tienen que saber los problemas que uno tiene para que ellos sepan valorizar lo que tienen. Es muy difícil que a un niño tú le pintes todo azul y blanco cuando muchas veces es gris y negro. Y ellos tienen que saber, por ejemplo, cuando se puede gastar, cuando no se puede y eso que viven muy bien, cuando pueden hacer algo, cuando no pueden. Y una serie de cosas que ellos entiendan cuál es la situación en que ellos viven en este momento. Honfalia, ¿qué consideras tú a tu juicio? Que tú desempeñas el papel ahora mismo de madre y padre. ¿Cuál consideras tú a tu juicio que es el mayor problema en la actualidad? Bueno, yo diría que el mayor problema en la actualidad yo no lo he sufrido, que es el problema de las drogas. Yo quisiera nunca pasar por eso. Y yo creo que el mayor problema que existe en los muchachos de hoy en día es la confianza con los padres. O sea, que no tienen esa confianza para contarles muchísimas cosas que debieran hacer. Y yo creo que los padres tienen que entender que los tiempos han cambiado y que cosas que nosotros no hicimos, milagros, ellos las hacen hoy en día. Y tú tienes que verlo como que es su tiempo, porque si no te vas a quedar atrás, ellos te van a dejar atrás y no te van a tener confianza nunca. Lidia, ¿qué tú puedes decir de tu madre? Bueno, que ella es muy buena, ella siempre trata de compartir con nosotros y siempre está atenta a todo lo que nos pasa, si tenemos cualquier problema, que siempre quiere estar metida en los problemas de nosotros, siempre quiere compartir con nosotros. Y como siempre, inspirarnos la confianza, que debe inspirarnos para que echemos para adelante. Y en este día tan especial de las madres, ¿qué tú le desearías a tu madre? Lo que ella quiera. Bueno, yo le desearía a ella todo lo mejor del mundo. ¿Te gusta el trabajo de tu mamá y tú lo compartes con ella? Sí, me gusta mucho, inclusive yo muchas veces cuando no tengo clases me voy a hacer las diligencias con ella. Ay, qué bello. Ya ven ustedes, amigos, aquí una gran madre. Una madre de dos hijos, madre y padre a la vez, porque Onfalia ha sido una mujer luchadora, una gran deportista, una gran cronista, una gran amiga. En fin, no tengo yo palabras para decirle todas las cosas bellas de esta gran amiga. Muchas gracias, milagro para nosotros, ha sido un placer y por supuesto un honor, un beso muy grande a Mundito Espinal, que esperamos que su mamá también y la tuya pasen un gran día. Sigan con el todo un poco.